Son las 12 y 21, he llegado prácticamente 6 horas, no sé de dónde se sacan que se llega acá en una hora, que a dos horas de Lima, que atrás, mentira amigos, digan la verdad, está fuerte, está fuerte, uff, hay muchos insectos, ah, miércoles, hay un detreo de siga pero, como que no me, no causa mucho, mucho efecto. No hay mucha motivación. El anexo de Ichoka se encuentra ubicado a 2.780 metros sobre el nivel del mar, a una hora de caminata de Matucana y a 30 minutos en carro. Muy buenos días amigos, la semana pasada no hubo video, el día de hoy vamos a ir a Ichoka. La primera parte es llegar al parque Echenique en Chosica, más o menos serán unas dos horas de camino. La vez pasada que fui a Toboganes de Zongos, me demoré como 3 horas en llegar. Salí a las 10 de la mañana, ya desde ahí nomás ya empecé todo mal. Llegué como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde a Toboganes de Zongo y ya saben lo que pasó. He salido de mi casa a las 6 de la mañana y he llegado aquí a Chosica a las 8 y 30 de la mañana, exactamente dos horas y media. Yo no sé dónde vivirán los creadores de contenido que dicen que para llegar a Chosica te demoras una hora. De la plaza central de Chosica y de aquí tenemos que caminar más o menos, serán dos cuadras. En el parque Echenique debemos tomar los buses que nos van a llevar hasta Matucana. Entonces 8 y 30 hasta llegar ahí, ir al baño un rato serán 9 de la mañana. De ahí será una hora de camino hasta llegar a la entrada de Ichoka, o sea al pueblo de Matucana. Entonces comenzamos el día de hoy nuestro recorrido hacia las Cataratas del Encuentro. Ok amigos, llegamos a la entrada de Ichoka. De aquí tenemos que hacer un trekking de 15 minutos para llegar al pueblo y 40 minutos para llegar a las Cataratas del Encuentro. Ichoka es conocida como la Suiza Limeña. Me imagino que debe ser por sus espectaculares paisajes. Entonces aquí hay un verdor total. En estas épocas del año vale la pena porque aquí en esta parte de Lima en el día está muy soleado y en las tardes llueve. Es por eso que toda esta parte está súper súper verde. El río está muy crecido y la Catarata tiene pues mucha agua y está espectacular. Entonces, como llegamos aquí vamos a hacer un recuento. Salí de Lima a las 6 de la mañana. Llegué al Puente Santanita aproximadamente a las 7 de la mañana. No sé de qué parte de Lima vas a comenzar tu recorrido. Puede ser de Lima Sur, puede ser de Lima Norte o puede ser del Callao. Pero tienes que empezar tu recorrido en el Puente Santanita. Ahí te vas a subir a los Chosicanos que en hora y media más o menos me trajo hasta Chosica por 4 soles. Una vez que llegues a la plaza central de Chosica, ahí vas a caminar una cuadrita hasta el paradero de buses que van a San Mateo. Ya más o menos estoy entendiendo esta parte de Lima. Primero es Zongos, después viene San Jerónimo de Surco, después viene Matucana, después viene Hichoca y continúa San Mateo de Otao. Que también es un punto muy, muy turístico. ¿Por qué estoy grabando caminando de espaldas? Porque el sol está allá y hay mejor iluminación. Y por 6 soles te van a traer hasta Matucana. Si quieres te puedes quedar en Matucana. La segunda opción es que continúes tu trayecto y te van a cobrar ya no 6 soles sino 8 soles. Y te vas a bajar cruzando el Puente Chancaguaro. Listo amigos. Llegamos. Ok, ahí está el túnel. Chancaguaro. Ahora sí nos toca el trekking. 40 minutos a la catarata que es aproximadamente dependiendo el nivel de trekking que le vas a meter. Básico, intermedio o si eres un trequero profesional la vas a hacer en menos tiempo. Entonces vamos a caminar hasta llegar al pueblito para pagar la entrada y continuamos hacia la catarata del encuentro. He visto en algunos blogs de algunos compañeros creadores de contenido que indican que hay un camino peatonal y uno para autos o para carros. He visto ya pasar dos carros y también he visto pasar una culebra. Y aquí hay como una especie de camino peatonal donde hay un letrero que dice sigue tú puedes. Pero la verdad es que como me encuentro ahorita solo como siempre creo que mejor me voy por donde pasan los carros. Algo que les recomiendo que sí o sí deben traer si vienen a Ichouka o a hacer trekking por acá por Guaruchiri es que vengan con zapatillas trequeras. Ropa cómoda, ligera, que traigas mucha agua, que traigas bloqueador. Sobre todo si vienes muy temprano como yo el día de hoy pues vas a encontrar un sol espectacular. Y también trae repelente para mosquitos. Wow desde aquí se escucha el río. Miren el caudal del río está. Otra cosa yo ya llevo caminando 30 minutos y todavía no encuentro el pueblito. Normalmente al 80% yo viajo solo. A veces me acompaña mi novia. Amigos ya llevo caminando 40 minutos y todavía no encuentro ni el pueblo ni la catarata. Lo que sí les quiero decir es que por este lado el cielo está despejado y ¡pum! por acá se están nublando. Y ahí también hay unas casitas. Estas personas viven de la agricultura porque veo ahí algunas cosas que están sembrando. Y también he visto que hay algunos animalitos. Esto ya vendría a ser el pueblo de Ichouka. Allá veo una banderola. Creo que ya nos estamos acercando. No sé de dónde sacan cataratas del encuentro a una hora de Lima. He visto. ¿En qué vienen? ¿En helicópteros? Amigos aquí hay algo que de verdad me gusta y me llena de alegría. Presidencia de la República 2016 al 2021. La verdad que no sé quién ha estado en ese periodo. Ni lo quiero saber. Pero en esta localidad hubo un proyecto. Un costo total de 659 mil y picos para 75 días de trabajo. Y una población beneficiaria de 76 familias. ¿Qué cosa iban a hacer por acá? Reforestación con especies nativas. Unas 30 mil hectáreas. Y zanjas de infiltración. Unos 27 mil kilómetros. Entonces todo esto de acá ha sido reforestado con especies nativas. Y parece que ahí ya tenemos al pueblito de Ichoca. Y también he visto en muchos videos antes de venir por acá. Que hay una casa de el holandés. Que es una propiedad privada. No se puede pasar. 50 minutos de caminata. Llegamos a Ichoca. Hay algunos stickers de gente trequera. Este puentecito pensé que era para entrar al pueblo. Pero parece que es para una propiedad. Amigos, esta es la entrada al pueblo. Y nos viene a recibir un amiguito. Parece que es una tienda. Venden gaseosas, galletas, bebidas. También hay desayunos. También hay cervezas, caramelos, pasteles. Trucha frita, patasca, pachamanca, cuy, ceviche, mazamorra y chicharrón. Ok amigos, estamos en la entrada del catarata del encuentro. Aquí tenemos un arco con unas puertas de madera. Y lo que les quiero contar es que hay normas. Como por ejemplo, no fogata, no bebidas alcohólicas, respetar el área, recoger su basura, cuidar los servicios higiénicos, cuidar el medio ambiente. Atención de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Yo te recomiendo que vengas temprano porque a estas horas ya es un poco peligroso. Decía que no se puede hacer fogatas. Piedras para fogatas. Y están parece que recientes, miren. Ahí está el carbón. Llegas al pueblo de Ichoca. Caminas un poquito, vamos a decirle media cuadrita. Y luego entras por el arco que dice cataratas del encuentro. Y en ese puesto de color verde está el señor que te cobra la entrada. La entrada amigos está 3 soles. La catarata solamente está a unos cuantos pasos nada más de la entrada. Caminas, caminas, caminas. Acá hay un espacio para que puedas almorzar si es que quieres traer tu comida. Hay un espacio para poder sentarse. Hay una parte, un espacio verde. Y ahí está la catarata del encuentro. Desde aquí ya se escucha el sonido. Otra cosa que el señor me comentó es que en la parte de ahí de arriba está la capilla de piedra. Que también es un punto turístico. Hay que subir nada más un poquito. Y me estaba contando que por la parte de ahí se puede bajar. Y es más rápido. Otra cosa que les quiero contar amigos es que aquí están los servicios higiénicos. Ahorita sí me urge entrar a los servicios higiénicos. Un baño está con candado. Aquí tenemos la taza. Para ponerle papel. Tienes que traer tu propio papel. Mira, la han hecho con una estructura de piedra. La puertita. Las sierras. O la abres si gustas. Y aquí está la taza. Y cuando termines de hacer lo que tengas que hacer. Tienes que levantarte las manos. Aquí está. Uy, está. El agua está súper, súper fría. Ahora sí llegamos al fin. A las cataratas del encuentro. Pero estoy dudando un poco acerca del aviso que está al inicio. Porque acá nos encontramos también con fogatas. Con personas que han hecho fogatas. Miren, está recontra. Parece que lo han hecho recién hace poco. Incluso acá hay carbón que está fresco. Ahí está la catarata del encuentro. Hay una escalera que la verdad no me atrevo a subir. Son las 12 y 21. He llegado prácticamente 6 horas. No sé de dónde se sacan que se llega acá en una hora. Que a dos horas de Lima. Que atrás. Mentira, amigos. Digan la verdad. Y vamos a cruzar el puente del amor para ir al mirador. Amigos, acá está el puente del amor. ¿Será que si pasas por este puente encuentras el amor de tu vida? Un amiguito. Un amiguito. Un peludito. Hola, peludito. ¿Qué haces por acá, bebé, solo? ¿Qué haces por acá solito? ¿Has venido a ver la catarata con tus papás? ¿Sí? Hola. Hola, pequeño peludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Entonces, amigos. Un último esfuerzo. Vamos al mirador. Alguien dejó acá su botellita. Por favor, amigos. No dejen sus botellas acá. No ensucien, por favor. Hay que cuidar el medio ambiente. Me voy a llevar. Pero al amigo que se compró esto en listo. Jugo natural de naranja. Si estás viendo este video, eres un... Por ahí hay un camino también que nos lleva a no sé dónde. Tampoco quiero saberlo. Lo que sí quiero es llegar al mirador que está acá. Como les dije, vengan temprano porque parece que en las tardes sí llueve porque la tierra está un poco húmeda. Eso quiere decir que se pone resbalosa. Y acá hay una baranda para los más viejitos para que se puedan agarrar para los creadores de contenido que están con avanzada de edad. Para que se puedan agarrar para los creadores de contenido que están con avanzada de edad. Está fuerte, está fuerte. Hay muchos insectos. Miércoles. Hay un detreo de siga, pero... Como que no me... No causa mucho... Mucho efecto. No hay mucha motivación. La palabrita siga. Pero... Lo logramos. Solamente era... Un pequeño esfuerzo, nada más. Amigos, tanto por la parte de arriba o por la parte de abajo, las dos experiencias de visitar la catarata son buenas. Si quieres, sube las escaleras. Yo pensé que las escaleras estaban ahí de adorno, pero hay una familia que está subiendo, se está tomando fotos. Inclusive el señor subió hasta la parte más alta y ahí te empezó a tomar fotos a la catarata que está en la parte de arriba. Para mí creo que abajo de la catarata es una mejor experiencia. Te puedes tomar fotos. El sonido de la catarata es ensordecedor. Ambas opciones son buenas. Voy a tomar un poco de agua. Traje mi agüita y también traje una mandarina. Me traje también un pan, pero me lo comí en el camino. Ya no aguanté el hambre. Así que yo creo que hay que mejorar con el tema de las provisiones. Amigos, ahí está la casa del holandés. Está bonito. Una casa de campo. Y sí es una propiedad privada. No se puede pasar. Todo está cerrado. Y caminando, caminando, caminando allí, en la parte de arriba está la capilla de piedra. Pero eso será para otra oportunidad. Nos despedimos de la catarata del encuentro y de Ichoca. Pero no sin antes contarles algunos datos. El anexo de Ichoca se encuentra ubicado a 2.780 metros sobre el nivel del mar. A una hora de caminata de Matucana y a 30 minutos en carro. Este anexo, amigos, pertenece a la comunidad de Barrio Alto. Barrio Alto. Este anexo, esta región, se dedica a la agricultura, a la ganadería y a la fabricación de productos lácteos. Y algo muy importante que les quiero contar es que tiene fiestas patronales. Claro que sí. Y no solamente un día, sino cuatro días. Sus fiestas patronales son el 31 de julio, el primero, el 2 y el 3 de agosto. Así que por esas fechas hay que darse una vueltita por acá, por Ichoca, para disfrutar de esas fiestas patronales. Que deben ser muy, muy bonitas porque todo esto está súper, está precioso. Y obviamente esta región tiene su comida típica. Por ejemplo, la pachamanca roja a la piedra, el picante de cuy y también la mazamorra de calabaza. Así que esas cosas las vendremos a probar en sus fiestas patronales. Ahora nada más nos queda regresar caminando. Yo creo que de bajadita es un poco más rápido llegar hasta la carretera y tomar nuestro carro hasta Chosica. Regresarnos a Lima hasta una próxima oportunidad. Ok, ya estamos en la entrada nuevamente de Ichoca. Y tenemos que esperar un bus para ir hasta Chosica. Cuando vine, le pregunté al cobrador y me dijo que aquí pasan. Y pasan a cada rato. Así que es cuestión de esperar unos minutos y nos regresamos nada más.